Anden los cerrancheros, ellos son unos desbanderos. Paso mecha, brava la salsa de la lincha. Aquí está sal de uvas, pa' las agruras. Sal de uvas picot, el rápido alivio para la comida mexicana. Listo pa' otro fiestón. Ahí le dejo la cuenta pa' la digestión. Picot, burbujas de alivio.